Nuestra misión, como se dijo hace un momento, no es solamente la formación de profesionales de personas íntegras, de personas que aporten a la sociedad, sino sobre todo que hagan las cosas con pasión. Cada iniciativa social significa creación de una comunidad de aprendizaje que enriquece la enseñanza en las diversas facultades y posibilita nuevas investigaciones. Se crea una sinergia entre docencia, investigación y participación social. Trabajamos principalmente con la empresa INDOT. Ellos vinieron a nosotros con una necesidad, querían impartir su mensaje de manera creativa. Entonces nosotros decidimos realizar un videojuego que muestre lo que ellos hacen para incentivar a las personas a donar los órganos. Gustó mucho la mascota y lo va a acoger como mascota. Y también logramos ya empezar a realizar todos los niveles del juego, porque son cuatro niveles en el que se presenta a Galápagos, la costa, la sierra y la Amazonía, en la cual mostramos los cuatro programas de INDOT, que es la donación del hígado, del riñón y de la córnea y de la médula. El proyecto se trata de crear un dispositivo, un botón, para ayudar de una manera inmediata. Al presionar el botón, yo envío una señal de alerta a mi dispositivo receptor de señal y este automáticamente me envía correo electrónico a todas las personas que estén vinculadas conmigo como solicitante de ayuda. Es decir, mis familiares, entidades de ayuda, como son policía, bomberos, enfermería, Cruz Roja, etc. El establecimiento y perfeccionamiento de las UPAs. ¿Qué son las UPAs? Es las unidades de producción agrícolas. Estas cinco comunidades son Nono, Chávez Pamba, San Pablo del Lago, Nanegal y El Topo. ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es su función en el campo? Y así nosotros darles el plus agregado con los conocimientos, las investigaciones y nosotros compartir con las personas la parte técnica. Este proyecto surgió a través de un proyecto de vinculación con la comunidad, con la Fundación Osvaldo Lore en Puerto Viejo. Muchos niños con discapacidad visual estaban tratando de aprender braille, sin embargo no tenían suficientes docentes capacitados para enseñarles, lo cual ocasionaba que ellos tuvieran una clase cada semana y que su ritmo de aprendizaje sea lento. Lo que este proyecto busca es la inclusión de niños con discapacidad visual a través de la enseñanza del sistema braille, junto con una herramienta interactiva para que ellos tengan la práctica necesaria y puedan, sin necesidad de un docente, poder incluirse en escuelas, ya que tienen esta herramienta súper importante para su aprendizaje. ¿Qué es la intervención? La intervención se realiza en los negocios, en los emprendimientos y las personas empiezan a ver ya pues un cambio notable, ¿no? Tal vez negocios que atendían mal, tenían desordenado, no atendían al cliente de la manera correcta, no tenían clara la contabilidad, las cuentas, si ganaban o perdían, ahora ya lo pueden hacer por esta asesoría que se les brinda, ¿no? Vamos a trabajar con la Escuela María José Urbina, generando un impacto a 110 beneficiarios directos del proyecto. En este proyecto estarán participando 40 estudiantes y 6 docentes de la Escuela de Gastronomía. Mejorar el estado nutricional de los niños de esa comunidad, específicamente de la escuela, generar hábitos de alimentación saludable, fomentar el consumo de productos locales y ayudar en la transformación adecuada de alimentos. ¿Qué es la intervención? El proyecto que estamos presentando es el de Vichejos, una serie animada con la que la carrera pretende realizar una concienciación acerca de los problemas sobre abuso, maltrato. Y nos pongamos en los pies de esas personas y les demos más que nada una voz, que ellos puedan sentir que nosotros estamos con ellos, que puedan expresar sus sentimientos. Se conciencia de que existen estos problemas, de que son reales y de que debemos buscar una solución. ¡Gracias!